Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Football Club. Tiene opción de disparo, la pone segundo para el centro. ¡Buenísimo! Se coló la mano de Isi Jareño. Apareció el guardameta pacense. A punto estuvo de aprovecharlo Pablo García. Se viene ahora el envío de Marcelo para Jablillo. Remató Jablillo. Pero en posición antirreglamentaria, al menos así lo ha indicado el asistente de Gutiérrez Pereira. Viene Jablillo, el centro de Jablillo se queda corto. ¡Oh! ¡Isi Jareño para evitar el gol en propia puerta de Castro! Viene de nuevo el Jerez Deportivo. ¡Viene Antonio Jesús! Probó el disparo directo con tensión. No encontró portería. Se fue arriba. Escupera Curro Ribelot. Curro Ribelot jugando en la derecha. Ojo que se vienen tres hombres del Jerez Deportivo. Es Jablillo. Más de Jablillo. ¡Pega Jablillo! Tocó en este caso. Irba Héctor González. Será saque de esquina para el Jerez Deportivo. Marcelo cambiando de velocidad. Cambiando de ritmo. El centro es venenado. El larguero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! Marc Antonio que en el 20 de la primera. ¡Saque de esquina! ¡Saque de costado en la parte izquierda! La pone desde el cuarto de ángulo, desde el cuarto de circunferencia. acaba despejando la faga norteafricana, pero el balón le cae a Marcelo, que cambia de ritmo, que cambia de velocidad, que se va como un disparo, que se va como una bala, que se va como una flecha. Frente a la oposición de David León, mete un centro envenenado que se acaba estampando en el larguero, pero viene a recoger la pelota como un caimán mordiendo. En territorio de gol, Antonio Oca. Es la forma de reaparecer que tiene el zaguero del Jerez Deportivo. 21 de la primera. Marco Antonio. Marco Oca. Jerez 1. Agrupación Deportiva Ceuta 0. Y bueno, y por las bajas, ¿no? También han salido jugadores que si quieren luego lo comentamos. Ahora hablamos de eso, hablamos primero del descanso, el partido en Coreña, túnel de vestuarios, la agrupación deportiva Ceuta y el Jerez Deportivo. Las espadas arriba, las torres del Jerez Deportivo. El fantro de Antonio Jesús, la cabeza de mayor. Encuentra portería el delantero de Aspe, que se quedó suspendido ahí en el cielo de Jerez para conseguir el remate. Antonio Sánchez. Efectivamente, hombre por hombre, delantero por delantero, extremo por extremo. El dibujo no cambia, entra Antonio Sánchez, se va Alfredo, Juan Mayordomo. Hoy no ha visto gol, pero ahí ha estado la entrega, ahí ha estado la casta, ahí ha estado el trabajo, como siempre, oxigenando, dando salida al Jerez Deportivo. Ojo a la combinación, centra Bello, el balón al segundo, palo y te... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Jerez Deportivo! ¡Ha vuelto Antonio Sánchez! ¡Ha vuelto el delantero! ¡Ha vuelto el gol del Jerez Deportivo! En la primera combinación en la que interviene Antonio Mello. Aparece a la izquierda el extremo jerezano, levanta la mirada, pone la pelota en el segundo palo, viendo cómo llegaba Fresco, viendo cómo llegaba con las ideas claras, viendo cómo estaba listo para volver Antonio Sánchez. ¡Es el primero de la temporada para el killer sevillano! ¡Vuelve Antonio! ¡Vuelve el gol! ¡Vuelve el Jerez! ¡Jerez Deportivo 2! ¡Agrupación Deportivo Ceuta 0! ¡Qué importante este gol! No solo por lo que puede conllevar los tres puntos, sino volver a recuperar a Antonio. Antonio Sánchez estaba peleando, peleando. Estaba reencontrando. Antonio Cacambiando, de ancho a ancho. El desplazamiento es bueno para Bruno. Toca Bruno para Jablillo. Corre Jablillo. Le presiona Jali y la mete para Antonio Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! De Antonio Sánchez para el Jerez Deportivo. De Antonio Sánchez para la goleada. Del Jerez Deportivo que se gusta. De un Jerez Deportivo que no renuncia a nada. El balón de Antonio Oca levanta el periscopio. Busca terrenos más despoblados con Bruno Herrero a la derecha. Toca de cabeza para habilitar a Jablillo. Y Jablillo otra vez convirtiéndose en asistente habitual. Sospechoso habitual. La puso dentro del área. Había algún cliente esperando el remate como Antonio Sánchez. Llegó Antonio abrazándose de nuevo al gol. 78 de partido. Ha vuelto. Es Antonio. Es el killer del Jerez. 78 de encuentro. En el municipal de Chapín Jerez 3. Agrupación Deportiva Ceuta 0. Volvió el killer, ¿no? Volvió Antonio Sánchez. Trata de arrancar Benji. Empujó Benji. Recupera el Jerez Deportivo. Viene a Fran Ávila. Más de Fran Ávila. Ahí está Fran Ávila. Fran Ávila hasta la cocina. Más de Fran Ávila. El balón atrás. No llegó nadie al remate. Sí que va a intentar alcanzar la pelota Marcelo. Centra Marcelo. Busca la triple corona. En este caso Antonio Sánchez. Que buscaba el hat-trick. Corre Escabio Valenzuela. Le escolta a la izquierda. Bello. Le escolta a la derecha. Corriendo más que nadie. Manolo Báez. Lo ha visto. Lo ha visto Bello. Lo va a poner Bello. Lo va a matar Baeza. Isi Jareño. Viene Javi Valenzuela. De nuevo Isi Jareño. Y al final Marcelo Nogo. Termina encontrando el remate. Qué jugada. Qué contragolpe del Jerez Deportivo. Viene Bruno. Bruno otra vez con Javi Valenzuela. Ahí está Javi Valenzuela. Recortando Benzuela. El balón para Baeza. Arriba. Qué jugada. Qué contragolpe del Jerez Deportivo. Antonio Oca. Para Antonio Jesús. Viene Bello. 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 La pelota para Benji. Se va a quedar con la pelota. Bello. Puede ser penalti. Le dice que se levante. Este con Ismael César. Pierde la pelota ante la oposición de Javi Valenzuela. Pero no hay tiempo para más. Se acabó el partido en el municipal de Chaopín. El Jerez Deportivo deja 8 de distancia. La agrupación deportiva Ceuta. El Jerez Deportivo sigue defendiendo la segunda plaza. Y no renunciando a nada. En el subgrupo A del grupo 10 de tercera división. Hoy victoria clara.